Hombres y mujeres dispuestos a amar con ese fuego que le lleva a uno a hacer locuras santas. ¡Ay, si los que se dicen hijos de Dios realmente estuvieran dispuestos en lugar de jugar a la religión! El XXVII Congreso de Remar Internacional con el lema Fuego Santo. Del 2 al 4 de septiembre se celebrará en la localidad de Fuelabrada, en Madrid. En este año el lema es de absoluta prioridad, pues la Iglesia peligra de caer en una tibieza conformista de acomodamiento y materialismo, por lo que estamos seguros que ha sido claramente revelado y oportuno por el Espíritu Santo y es Fuego Santo, por lo cual esperamos un impacto fuerte de renovación en el primer amor y las primeras obras. El presidente de la ONG Remar y pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo, Miguel Díez, compartirá en varias intervenciones. La alabanza y adoración irá dirigido por el grupo Misión, entrada gratuita, recuerda los días 2, 3 y 4 de septiembre, en la localidad de Fuelabrada, en Madrid, el XXVII Congreso de Remar Internacional con el lema Fuego Santo.